Hola, emprendedores. ¿Estás buscando proveedores en China? Permíteme presentarte MainChina, que es un directorio B2B para contactar empresas exportadoras en China. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Magali Vega. En videos anteriores ya he hablado sobre la plataforma Alibaba y la plataforma de Global Sources. El día de hoy quiero mostrarles MainChina para que nosotros podamos realizar todo lo que es la búsqueda de proveedores. Lo primero que quiero resaltar es que nosotros en la opción de búsqueda de producto proveedores encontramos un botón de búsqueda similar al que vemos en la plataforma Alibaba o de Global Sources donde la búsqueda se puede realizar por productos, por suppliers o por requerimientos de cotización. Recuerden que siempre dentro de lo posible recomiendo buscar por proveedores, ¿correcto? Aquí nosotros vamos a encontrar diferentes categorías como proveedores auditados y todo lo que son categorías de proveedores, proveedores de oro y proveedores diamantes en los cuales nosotros vamos a tener un feedback sobre qué tipo de proveedores que nosotros estamos contactando y sobre todo ir verificando la cantidad de años que tienen estos proveedores dentro de la plataforma y los certificados que nosotros podemos ir encontrando, ¿correcto? Entonces, aquí ustedes se van a poder ver todos los proveedores que se listan para el concepto de búsqueda que acabo de colocar. Recuerden que acabo de colocar una búsqueda muy genérica. Entre más específicos seamos con nuestro requerimiento, mejores resultados vamos a obtener. Aquí ustedes se van a poder contactar con cada uno de los proveedores en la opción de contactar ahora. También en un video anterior les mostré lo que es un RFQ, que es una solicitud de cotización. Todas las plataformas, todos los directorios electrónicos, Global Source, Main China y Alibaba, tienen todo lo que es un RFQ, solo que lo tienen implementado de diferentes maneras. También dentro de Main China tenemos la opción de colocar el producto que nosotros estamos buscando, los detalles, subir una imagen, un texto donde nosotros detallemos mucho más el producto que nosotros estamos buscando, cuál es la cantidad que nosotros queremos adquirir, e ir añadiendo todos los filtros que nosotros requerimos para cada uno de los proveedores. Otra de las cosas que más me gustan dentro de la plataforma de Main China que tienen implementados ya muchas plataformas, es todo lo que es el Smart Expo, que son nada más y nada menos que exposiciones virtuales donde se van a poder verificar y ver solamente a proveedores que han sido verificados, realizar reuniones face to face con los proveedores, realizar una visita en 360 grados en las fábricas de estos proveedores, poder ir analizando todo lo que son los precios y sobre todo utilizar todo lo que son los servicios Star Buyer. Recuerden que muchas plataformas están implementando todo lo que es un sistema de calificación, no a los vendedores y no a nosotros como compradores. Entonces, no se olviden de ir visitando todo lo que son los Smart Expo de Main China que ahora van a estar también muy vigentes con la Feria de Cantón que se va a realizar ahora en octubre. También nosotros tenemos dentro de todo lo que es la opción de Main China, todo lo que es el online trading. ¿Qué es el online trading? Es un homólogo al trade assurance de la plataforma Alibaba donde nosotros vamos a pagar, vamos a poder realizar todo lo que son los pagos, la compra de ciertos productos dentro de su plataforma y vamos a utilizar todo lo que es su pasarela de pago. De esa manera nosotros vamos disminuyendo todo lo que es el riesgo. Ahora, para poder tener una cuenta de Main China es tan sencillo como registrarte con un correo electrónico y con todos tus datos. Todo lo que son los Star Buyers que venimos a hacer nosotros los compradores, vamos a tener tres niveles para poder tener una clasificación. Lo primero es verificar tu correo electrónico, luego realizar todo lo que son solicitudes de cotizaciones y vas a poder ir subiendo de nivel dentro de las plataformas. Ahora, para utilizar para pedidos mucho más grandes su online trade service, nosotros vamos a tener que estar en el nivel 3 y para eso se tiene que subir un certificado de tu negocio para que ya obtengas este nivel y puedas contar con todos los beneficios que ahí te están indicando. Nivel 1, todo lo que es asistencia en la búsqueda, todo lo que es obtener cotizaciones en menos de 24 horas, todo lo que son las reuniones con los proveedores, todo lo que son servicios que te van a ir ofreciendo, el Secure Payment, miren, para nivel 1, esto es lo que te cobran, para los niveles 2 y 3, las primeras compras o los primeros pagos van a ser gratis, luego tienen un costo, quiero aclararlo también, miren, todo lo que son informaciones de los proveedores, donde vas a poder revisar licencias comerciales, si son empresas manufactureras o son empresas trading, entonces vas a obtener una gran cantidad de beneficios, así que no te olvides de ingresar a la plataforma de MainChina para buscar proveedores. Ahora, de repente ustedes se preguntarán, Magali, ¿cuál es mejor? Global Sources, MainChina o la plataforma Alibaba, y les puedo decir que ninguna es mejor que otra, se van a dar cuenta ustedes que van a encontrar a muchos proveedores que se encuentran en las tres plataformas, vas a encontrar proveedores que se encuentran exclusivamente solo en Alibaba o solo en MainChina o solo en Global Sources, y hay que darnos cuenta que cada una de estas plataformas está direccionada para trabajar con cierto tipo de proveedores. Por lo general, MainChina, en mi opinión, se encuentra más enfocada en todo lo que es el tema de maquinaria, en todo lo que es el tema de tecnología, y Global Sources está más enfocada en todo lo que es el tema de productos también tecnológicos de gama media-alta, pero más productos tecnológicos de uso diario en MainChina. Es una plataforma en la que sí encontramos una mayor variedad de proveedores, pero tenemos que tener mucho cuidado y filtrarlos de manera correcta, como ya lo he enseñado en videos anteriores. Así que gracias por quedarte hasta el final del video, y así que no olvides de visitar estas tres plataformas que te acabo de recomendar. Gracias.